¿Qué es una palabra de conocimiento? Como un ingeniero eléctrico, porque hay un problema que nadie puede descifrar, y un tipo ora y Dios le dice cuál es el problema. Así que es conocimiento que obtienes, no por medios naturales. ¿Cómo hiciste, cómo fuiste enseñado a moverte en ese don que tú dices, y corrígeme si me equivoco, todos los que son creyentes del Mesías pueden moverse en este don? Yo creo que todos pueden. Algunos se moverán más que otros, pero creo que todos pueden. Pero bien, ¿cómo comenzaste a moverte en él? Alguien me dijo por teléfono en cinco minutos cómo obtener palabras de conocimiento y luego comencé a tenerlas. Bien, cinco minutos. Vamos, Randy. Sí. Sientes dolor que no es tu dolor, y puedes sentirlo. Tienes una impresión de una enfermedad o algo, o el nombre de alguien, y puedes pensarlo. Puedes ver cómo están heridos, tal vez el escenario de un accidente, o una parte del cuerpo como una imagen mental, como si soñaras despierto. Y puedes verlo. Puedes ver una palabra sobre alguien, que es como en realidad ves una palabra, como si la leyeras. Puedes decirla, como si oraras por alguien, le hablaras y te escucharas diciendo algo que no pensaste que dirías. Una experiencia rara que Dios te da, la interpretación. Una de las formas es que puedes soñarlas, tener un sueño de esos por adelantado, y luego el sueño te da la fe para saber lo que Dios quiere sanar. Son las siete formas para obtener palabras de conocimiento. ¿Cómo funciona el soñar contigo? ¿Cómo comienza? Entrevisté a unas personas que resucitaron muertos en Bozambique. Me gusta, es uno de mis hobbies. Entrevistar, filmar video de personas que resucitaron a alguien, o personas que resucitaron de la muerte. Y le pregunté a la gente que resucitó muertos si tenían palabras de conocimiento, y dijeron que sí. ¿Y cómo las obtienen? ¿Las sienten? ¿Las piensan? ¿Las leen? ¿Las dicen? Y aún no sabía que podía soñarlas, y ellos dijeron, no, nosotros las soñamos. Bueno, ¿cómo funciona eso? Y ellos me dijeron, después de dos semanas estaba en Brasil, tuve un sueño y vi dos manos, sin cuerpos, sin brazos, solo dos manos, con algo atorado aquí, sobresaliendo dos pulgadas sobre la palma. Y así yo la vi. No estaba seguro que fuera Dios o no, porque era mi primera vez. Un tipo llegó corriendo desde atrás, podía ver una cicatriz en su mano. Él puso su mano en la mía, y antes de poder decir, ven Espíritu Santo, ya estaba sanado. Estaba paralizado por completo. Él tenía una cicatriz masiva. Tenía algo que salía como por la mitad de aquí, sobresalía dos pulgadas sobre su palma. Así que cuando oyó la palabra, él supo que era para él. Él supo que sería sanado. Él sanó por la palabra. Yo no tuve mucho que ver con eso, excepto decir, Señor, eso fue fácil. Lo entiendo. Muy bien. Esto es lo que quiero que hagas. Necesito que cedas al Espíritu de Dios y nos digas qué es lo que te dice ahora mismo. Bien. Creo que hay cosas que Dios quiere sanar. Y en los últimos 30 minutos comencé a obtener palabras de conocimiento. Sentí algunas. Una de estas es que alguien tiene un hueso salido al lado derecho del tobillo. El hueso del tobillo. Del lado derecho. Dios quiere sanar eso. Y alguien más tenía daño cerebral. Fue un accidente. Pero en realidad fue un accidente automovilístico. Resultó en un daño cerebral y unas complicaciones. Y yo creo que el Señor va a sanar eso. Creo que hay alguien aquí de nombre Mariah. Creo que Dios quiere sanar a alguien que se llama Mariah. Y hay alguien que está a punto de perder su matrimonio porque tenías un espíritu de los celos. Y Dios quiere liberarte de ese espíritu de celos. Y alguien tiene dolor en la parte baja derecha de su corazón. Dios quiere sanar eso. Y es suficiente por ahora. Así que, Padre, en el nombre de Jesús... Bendecimos a las personas para quienes fueron estos. Hablemos al hueso del tobillo derecho. Que sane. También debajo del hueso del tobillo derecho. En el lado izquierdo no es el hueso, pero es el tejido de ahí. Hay algo malo ahí. Eso sanará. Hablamos al corazón. Hablamos al problema de los celos. Y que el espíritu de los celos se vaya a Dios. Tú lo sanas a él. Que sea que causó que ese hombre tuviera eso. Y Señor, solo hablamos en el nombre de Jesús. Quien sea lo que sea que Mariah tiene. Y también por el daño cerebral. En el nombre de Jesús, Dios, que sepan que es tu voluntad. Y ya que saben que es tu voluntad, que tengan fe. Y uno mi fe con ellos, en el nombre de Jesús, para su sanidad. Amén. Y algunos deben estarse preguntando. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Después de todo, los pecados fueron perdonados. Vamos a ir al cielo. ¿Para qué necesitamos milagros? Bueno, voy a darte una buena razón por la que necesitas milagros. Porque es la forma en que el Mesías de Israel opera. Es la mejor razón que conozco. Él demostró el reino. Y luego se ganó el derecho a presentar cómo las personas pueden conocer al rey. Y debido a que no tenemos, y Randy casi fue convencido de alejarse, porque no tenemos personas en cada congregación que sean creyentes en todos lados. Operando en lo sobrenatural, tenemos el plan B. Pero el plan B solo funciona para algunas personas. He predicado para hasta 450 judíos que no saben que el Mesías operaba tal como Randy lo hizo, con palabras de conocimiento. Treinta o cuarenta se levantan y dicen, he sido sanado y por dos horas me gané el derecho para decirles por qué se sanaron. Por eso necesitamos milagros. Por eso tú necesitas milagros. Porque el rey volverá pronto por un reino. Y Dios te quiere en el reino. ¿Escuchaste suficiente para hacer a Jesús tu Mesías y Señor, para arrepentirte de tus pecados y decirle que lo sientes y creer que la sangre de Jesús no solo lava los pecados, sino que te da el poder de ser victorioso? Y luego invita la vida del Mesías a venir dentro de ti. El cuello de alguien acaba de sanar. Solo mueve la cabeza. Lo verás. El dolor desapareció. De hecho, los dolores de cualquier tipo desaparecen ahora. Y quiero que sepas algo. Igual que Randy dijo, Dios te valora. Dios te ama. Él envió a su hijo a una muerte horrible porque te ama mucho. Tú eres amado por Dios. Recuerda eso.